¡Oh! 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 ¡Puttets блок, We! ¡Dick,ack! Tum a la mambo pa' que mi gata prenda los motores Tum a la mambo pa' que mi gata prenda los motores Tum a la mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que es lo que viene es pa' que le de ¡Duro! Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejan llevar ¡Duro! Todos losppeUy 새로운 y ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina